Baby, para mí es algo natural Piensa lo que quieras, a mí me da igual La arma prende, enciende, a mí me gusta más Fruto de la tierra, a mí me da paz Baby, para mí es algo natural Piensa lo que quieras, a mí me da igual La arma prende, enciende, a mí me gusta más Fruto de la tierra, a mí me da paz Siento como el humo recorre todo mi cuerpo Es como una anestesia que libera el pensamiento Y no hay dolor, no hay dolor Prendelo, préndelo Estoy segura que cultiva el pensamiento Entre más fumo yo me pongo más contenta Ojito rojo es una esencia que domina Al despertar yo siempre fumo una sativa Y la realidad libre quiero fumar Todo mundo dice que esto es ilegal Pero si supieran que esto es cultural Voy forjando pasos a la libre Y la realidad libre quiero fumar Todo mundo dice que esto es ilegal Pero si supieran que esto es cultural Voy forjando pasos a la libre Mary para mí es algo natural Piensa lo que quieras, a mí me da igual La arma prende, enciende, a mí me gusta más Fruto de la tierra, a mí me da paz Mary para mí es algo natural Piensa lo que quieras, a mí me da igual La arma prende, enciende, a mí me gusta más Fruto de la tierra, a mí me da paz ¡Gracias! Mary para mí, Mary para mí Mary para mí es algo natural Piensa lo que quieras, a mí me da igual El arma prende, enciende, a mí me gusta más Juntos de la tierra que a mí me da igual Mary para mí, Mary para mí Mary para mí, no, no, no Pues qué dices y cuánto pretendes Hablas y hablas de mí con la gente Se te hizo capricho pronunciar mi nombre Pues solo así puedes temerme Divulgando mi reputación Cuestionando de mí cada acción Pero tú no te pierdes ninguna Con esta story que subo a mi cuenta, you know Que si hago mi propia music Que si salgo con otro cabrón Que si el rapero rasta a mí No me importa qué es lo que tú pienses Y no, no, ya no, no tengo excusa Yo lo canto y escribo en la ducha Que por cada palabra que suelto Me sale un hechizo que tú no te escuchas Soy esa bruja que alza su voz Sin el fuego ha podido callar Soy esa bruja que alza su voz Sin el fuego ha podido callar Soy esa bruja que alza su voz Sin el fuego ha podido callar Soy esa bruja que alza su voz Sin el fuego ha podido callar Luna Que su conciencia los confunda Fuma Llegaron las brujas Siente como retumba Luna Que su conciencia los consuma Fuma Fuma Llegaron las brujas Siente como retumba Este beat no suena del sexo débil Calladita pero I could be the devil Underestimated Incomplicate it But we wanna believe it You're within your time Yo para ti soy mucha lady Oh 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 Oh, 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 oh oh Se ha pasado tanto tiempo Desde que ya no te siento Papi no te estoy mintiendo Te heriste mis sentimientos Y es que te fuiste con ella y lo sé Y es que tú mataste con esa virtud Mi alma quedó a poca luz Mi historia que no fue Cuentan más de lo que es Dicen que uno se enamora Y a los cuantos meses llegaría la hora Se acabó corazón Esta vez no fui yo Se acabaron los besos del tiempo Y es que tú mataste con esa virtud Mi alma quedó a poca luz Poca luz Y es que tú mataste con esa virtud Mi alma quedó a poca luz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.